y historias entrevistas reportajes especiales denuncia ciudadana cultura tradición y medio ambiente en rostros del caribe hola qué tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a rostros del caribe un programa y espacio dedicado a nuestros hermanos de la costa caribe nicaragüense para que toda la información que proviene de este lugar pueda ser difundida en el resto de nuestro país agradecemos que ustedes nos estén escuchando y en esta primera ocasión vamos a hablarles sobre el origen de esta región que ha sido por muchos años marginada por diversos gobiernos tanto nacionales como locales pero es momento de romper las cadenas de la desigualdad antes de iniciar les recordamos que pueden visitar nuestro sitio web www.ipnicaragua.com e irse a nuestro micrositio dedicado con información totalmente de la costa caribe nicaragüense donde va a encontrar entrevistas así como lo dice nuestro intro entrevistas reportajes especiales y muchos temas de mucho interés para toda la audiencia nicaragüense los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe de nicaragua forman parte fundamental de los procesos de lucha histórica del país por la demarcación y la titulación de los territorios ancestrales las leyes de autonomía que se proclamaron en 1987 y de lenguas que se proclamó en 1996 que definen los temas políticos sociales económicos de la región y la protección de los recursos de la madre tierra hoy en día la costa caribe de nicaragua está habitada por una diversidad de poblaciones étnicas indígenas misquitos mayaginas ulguas y ramas además de creoles y garífunas quienes pertenecen a la comunidad afrodescendiente además conviven en territorios y comunidades bajo sus propias formas de administración tenencia uso goce y disfrute de la tierra y de los recursos naturales amigos y amigas el caribe de nicaragua está constituido por dos regiones autónomas la región autónoma costa caribe sur y la región autónoma costa caribe norte antes conocidas como las regiones atlántica sur y norte e históricamente costa de misquitos o la mosquitia la mosquitia fue un territorio dinámico y clave para la potencia del siglo 17 como los ingleses y los españoles quienes se disputaban el dominio de territorios estratégicos por factores políticos y económicos el nombramiento del primer rey en la costa en el mismo siglo por influencia británica marcó el posicionamiento diferencial del resto de territorios en un contexto de dominio colonial las relaciones entre el reino de la mosquitia y la monarquía británica obedecían en un principio a una dinámica comercial y armamentística más no de dominio colonial considerado así la mosquitia como un protectorado británico y socio comercial posteriormente los intereses en disputas entre gran bretaña y españa sumados a los de la colonia estados unidos y nicaragua llevaron en 1905 a gran bretaña y nicaragua firmar el tratado harrison altamirano donde los ingleses reconocieron la soberanía absoluta de nicaragua sobre la costa de los mosquitos sin embargo es necesario señalar que ese poder otorgado a nicaragua en dicho tratado sobre las reservas mosquita fue acordado a espaldas de las sociedades habitantes celebrado únicamente entre república de nicaragua y el reino unido de gran bretaña desde un punto de vista histórico la costa de la mosquitia nunca fue colonizada por españa pero su anexión violenta a nicaragua en 1894 marcó una realidad desfavorable y violatoria para la región el incumplimiento y la violación de acuerdos esenciales en el tratado de harrison altamirano desde su vigencia como permitir a estas comunidades vivir en sus territorios bajo sus propias costumbres respetar sus tierras y considerar los ciudadanos de derechos ha sido un ejercicio común y vigente de todo gobierno en turno a lo largo de la historia política y administrativa de nicaragua actualmente a pesar de que la constitución de nicaragua reconoce la naturaleza multietnica y pluricultural del país contando con un marco legislativo amplio para la protección de los derechos colectivos y la integridad física y moral de las comunidades de la costa caribe la región se enfrenta a múltiples desafíos de carácter social económico político cultural infraestructural y ambiental desde un racismo estructural e institucional persistente el abandono estatal en temas de servicios sociales e inversión en infraestructura hasta la sobreexplotación y destrucción de sus recursos naturales y la desprotección de las comunidades ante la grave violación a los derechos humanos si bien la invasión de los territorios de la costa caribe por personas ajenas a las comunidades conocidas como colonos o terceros con el objetivo de adueñarse de sus tierras no es un fenómeno reciente desde 2015 han aumentado los ataques causados por las actividades de ganadería extensiva la explotación forestal y la minería a vista y paciencia del gobierno de nicaragua a pesar de sus repetidas denuncias a nivel nacional e internacional la impunidad se ha convertido en el clima común de los precursores colonos debido a la inoperancia del estado en cuanto a las garantías sociales básicas como la seguridad territorial y de la justicia debido a este deplorable escenario muchas comunidades se han visto obligadas a desplazarse forzosamente para salvaguardar sus vidas a partir del año 2018 posterior a la insurrección social de abril aumentó la llegada al vecino país de costa rica de familiares indígenas y comunidades afrodescendientes en búsqueda de los sistemas de protección internacional un país de acogida caracterizado por otras idiosincrasias que en ocasiones latentes significaría un desafío de integración en las esferas sociales ambas regiones ocupan el 47 por ciento del territorio nacional y en ellas habita cerca del 13 por ciento de la población aproximadamente 912 mil 325 personas según datos del instituto nacional de información de desarrollo en el caribe norte es donde se ubica la mayor población y según datos del inide hasta 2019 al menos unas 510 mil 53 personas vivían en esa zona la mayor parte de la zona rural mientras que en el caribe sur se estima una población de 402 mil 282 personas también mayormente en el área rural el caribe nicaragua es una de las zonas menos pobladas y todavía es difícil acceder a ellas a pesar de que ocupa casi la mitad del territorio del país centroamericano en esta zona del país se encuentran las mayores brechas de pobreza a pesar de tener mayor potencial en recursos naturales el territorio sin embargo aporta la mayor parte de la biodiversidad y riqueza cultural en nicaragua hay cuerpos de agua como lagunas callos e islotes pantanos estereos húmedos y manglares se identifica un extenso territorio de bosques y por supuesto recursos mineros la riqueza ecológica es enorme y en los últimos años se ha desarrollado una incipiente industria turística en esta región es importante mencionar que la característica fundamental de la costa caribe es su carácter multietnico pluricultural y multilingüe en las zonas hay presencia de comunidades sumo mayaknas mizquitas creoles garífunas rama y mestizas el caribe norte está ubicado en el sector noreste del país posee una extensión de 33 mil 105.98 kilómetros cuadrados esa zona del país está integrada por ocho municipios guaspán prinzapolka rosita bonanza siuna mulucucu guaslala y bilwi también conocida como puerto cabezas lugar donde se encuentra la sede del gobierno regional el caribe sur es un territorio más grande y está conformado por 12 municipios la cruz de río grande el tortuguero nueva guinea el rama bluefields bocana de paiguas muelle de los bueyes el ayote cucrajil laguna de perlas core island y la desembocadura del río grande en este podcast hemos hablado un poco sobre las características geográficas de las regiones autónomas de nuestro país espero que ustedes hayan disfrutado y sobre todo puedan irlo compartiendo el material mientras estamos preparados para recibir las siguientes entregas gracias por acompañarnos ip nicaragua crea conexión con las dos regiones autónomas del país para visibilizar la situación actual de los pueblos afrodescendientes en rostros del caribe rompemos la desigualdad gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina